Amigos de Weepy TV, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy está con nosotros una chica súper talentosa y sobre todo una gran amiga de Weepy TV. Está con nosotros Dani Calvario. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente contigo después de unos meses. Así es, después de ya un poquito de tiempo que ya no nos veíamos y vaya sorpresa que nos traes un EP que finalmente está libre. Así es. Que es inefable. Estoy bien feliz, estoy bien contenta porque de verdad trabajé muchísimo. Y bueno, trabajamos, ¿no? Porque no solamente es trabajo mío, es trabajo de muchísimas personas que pusieron su arte, su trabajo, sus horas de esfuerzo, su empeño. Y que ya lo podemos tener en las plataformas digitales. Pues, ¿qué te puedo decir? Estoy bien contenta porque de verdad fue algo que planeamos mucho. Sobre todo algo que yo quería hacer desde que se me vino a la cabeza, que dije, esta tiene que salir a la luz. Entonces, pues, me da muchísimo, como, me da mucha felicidad, pero también me da muchísimo orgullo el que los fans, pues, lo estén recibiendo también. Que les gusten las canciones. Ayer tuve una pequeña convivencia con ellos y el saber que ya coreaban las canciones, pues, fue demasiado bonito. De hecho, algunas, algunas canciones ya habíamos escuchado. Esa amiga que por ahí, que esa, de hecho, viniste por acá a presentarla. Y tiene otros temas también. ¿Cómo fue esta selección de temas? Y sobre todo, ¿cómo fue? Comentabas esto que dices de tenerlo en la mente y decir, ok, sí quiero un EP, no nada más sencillo, sino un EP. ¿Por qué? Sí, pues, fíjate que, que la creación del EP, pues, realmente fue, se fue formando conforme iba escribiendo las canciones. Ok. Este, no es como que yo tuviera diez canciones y dijera, ah, de estas diez, seis van para el EP, ¿no? Sino que fue algo como que fue agarrando forma, de primero iban a ser cuatro canciones nada más y luego escribí otra más que dije, ah, tiene que estar en el EP. Claro. Y así fue, fue surgiendo y fue creándose y fue formándose, pero, pues, realmente creo que cada canción embona demasiado con el EP, cada una le da su toque, cada una le da su forma, su significado, cada canción tiene un significado diferente, entonces, pues, son experiencias personales que, que también quiero que la gente, pues, las escuche y estoy segura que a más de uno nos ha pasado alguna situación de estas canciones. Justo comentabas esto, que es un tanto más personal, lo sientes con un trabajo muchísimo más personal, eh, platicábamos la vez pasada esta canción de esa amiga que es, eh, está muy apegado a ti, todo este, este, es algo muy personal para ti. Sí, de hecho, se llama inefable justo porque, porque es, es una palabra que no puedes explicar, o sea, que no es un, significa que algo que no puedes explicar, que no tiene explicación, y justo, o sea, cada una de estas canciones pasó por una etapa de mi vida en un momento en el que yo ni siquiera podía describir cómo me sentía. Ok, 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 y también, de hecho, la punta de lanza de este, de este EP, esta canción que se llama Quiereme, que viene con una colaboración importante también, que es con tornillo, pero que también tienes por ahí una experimentación especial, que es con el, con el trap, algo también que, un género que también a ti te gusta mucho. Sí, es que, es que, que yo, o sea, yo soy amante del hip hop en general, eh, no lo hago yo, pero me gusta muchísimo escucharlo, eh, ya hemos platicado de colaboraciones que ya tengo por ahí con ciertos raperos, eh, y pues bueno, quise involucrar a tornillo en esta canción porque quería darle este toque diferente, de hecho, la canción cambia totalmente en cuanto entra tornillo, es algo súper diferente, me, me da mucho sentimiento que se haya animado a entrar algo tan diferente también para él, y creo que, pues, hicimos una muy buena dupla, la canción es muy bonita, habla de, de un amor, pues, en las buenas y en las malas, y hasta siempre, hasta el último suspiro, y creo que, pues, que la gente la está recibiendo muy bien. ¿Y cómo llega, cómo eligas a tornillo para este tema? Yo a tornillo, nos empezamos a seguir en redes sociales, este, yo le, le hice saber como que, oye, fíjate que tengo esta canción, me encantaría que estuvieras dentro de la canción, es para mi nuevo EP, y él me, me dijo que sí, y justo me invitó él a su, a su disco, la canción de su disco salió antes de este EP, si no me equivoco, salió como en octubre, no, como en noviembre, fue, fue expósito del lanzamiento de esa amiga, este, que pudimos escuchar esta canción que se llama A veces, que es una canción de su disco en la cual él me invitó a participar, entonces, hicimos ahí dos canciones, una para él y una para mí. Wow, y también el, el video musical, Quiereme, es una, está bastante chido, tiene por ahí unas historias de amor. Tiene, tiene tres historias diferentes. Así es, así, platícanos de este video. Pues bueno, quería, en sí, hace poco subí un video a mis redes, platicando del por qué escribí esta canción, en quién me inspiré, este, qué es lo que yo sentí, o qué quería expresar con esta canción, y al momento de hacer el video, pues queríamos dar que hay siempre diferentes tipos de parejas, y que todas, en todas hay amor, ¿sabes? Entonces, yo quería darles a entender eso, que, o sea, no importa realmente con quién estés, sino que esto sea genuino y real. Así, tres perspectivas diferentes del amor. Exactamente. Y ahí justo hay una parte de la canción que dice, quiéreme en la vida, quiéreme en la muerte, y sale una escena de un chavo llevándole flores a su, a su exnovia en, en una tumba, ¿no? O sea, como que yendo a visitarla, este, y siento que, que el amor es eso, que el amor es eso, que, que no quiere decir que te estanques y sigas ahí, pero siempre recordando a esas personas, ¿no? Que cuando el amor es real, pase lo que pase, siempre va a haber un, un sentimiento que te ligue a esa persona. Y para celebrar este EP, viene una, una gira. Así es. Finalmente tenemos una gira. Sí, por fin. Platícanos, ¿dónde, de dónde estarás? ¿Qué veremos en estos shows? Sí, voy a estar este 17 en Puebla, el 19, aquí en Ciudad de México, bien feliz, estoy por eso. Voy a estar en Puebla, también el 23, o sea, para cerrar febrero, voy a estar en Puebla, y en mi tierra, Guadalajara, voy a estar este, el 11 de marzo, y, y pues estoy bien emocionada por estas fechas, probablemente se anuncien más terminando estas cuatro, pero de verdad es que ya quiero cantarles, o sea, es algo que extraño demasiado. En el caso de la Ciudad de México, estarás en el foro Indie Rocks. Así es, aquí estaré en el foro Indie Rocks, me siento emocionada, ya había tocado una vez ahí, pero fue hace muchos años, entonces como que volver ahí me da un poquito de nervios, pero pues hemos preparado un show demasiado bonito, que la gente siento, y estoy comprometida que van a disfrutar demasiado. ¿Invitados tendrás? No sé, Luis Lauro, tal vez Samantha Barrón. Sí, este, bueno, más que nada de invitados en mi concierto en Guadalajara, porque la mayoría de colaboraciones que he hecho son con gente que está en Guadalajara. Este, aquí tenemos varias sorpresas que no puedo contar mucho, pero que en el show las van a gozar. ¿Y tú cómo te sientes? Yo me siento muy bien, pero sí un poquito nerviosa, porque es un show muy distinto al que he hecho, este, anteriormente, anteriormente solamente era, bueno, el que hice el año pasado fue acústico totalmente, con mi guitarra, yo sola. Hoy vengo con todos los músicos, con la banda, ya había dado shows yo con la banda, pero éramos nada más la banda y nosotros, hoy tenemos secuencias, tenemos, este, las voces de fondo, entonces estoy un poquito nerviosa, pero siento que va a salir demasiado bien. ¿Y qué viene para ti después de este, de este P, de estas presentaciones? ¿Cómo pinta este 2023? La verdad es que estoy muy emocionada, porque por ahí tengo unas colaboraciones que son sorpresa, pero que me llenan de muchísima ilusión, que ya están cerradas, que ya grabamos una de esas, esas colaboraciones ya está grabada, entonces pues probablemente a mediados de año puedan disfrutarla, puedan gozarla, yo diría quién, con quién, pero prometí no decirlo. Ok. Entonces, este, pues vienen colaboraciones buenas, viene mucha más música aparte de este P, siento que, que vienen canciones como, este P, por ejemplo, es algo muy diferente a lo que yo le había dado a mi gente, entonces vienen cosas todavía más diferentes, pero que me hacen sentir más en compromiso conmigo misma. ¿Y seguramente estas colaboraciones no las vas a venir a presentar aquí? Claro que sí, aquí tengo el compromiso de venir, sí o sí. Así es, sí, veo que por ahí traes tu guitarra, se puede escuchar una cancioncita. Claro que sí, este, si ya escucharon, quiéreme, quiero presentarles una canción que es de mis favoritas de este P, que la gente ha recibido también con muchísimo cariño, se llama Tattoo. Ok, vamos con esta canción. Ya ha pasado tiempo, me pregunto si ya comparaste mis besos ¿Por qué? Porque yo lo intenté y en ninguna te encuentro, lo siento, no puedo no imaginarte en ellas, en ellas. Sé que ya no hablamos, escribí esta canción pa' decir que te extraño, yo no pude olvidar tu sonrisa y la frase Te amo, no queda sin tu nombre en mis labios, mis labios Y miro el tatú que marcó lo que fuiste y también llevas tú Una historia que no se repite, que me lleva en un viaje al pasado Un avión que nunca ha aterrizado, que recuerda tus ojos, tu boca, tu pelo Y me dice que no te he olvidado el tatú Esa clave perfecta es lo que fuiste tú Una historia que no se repite, es la nota que escribe canciones Y aunque casi nunca te mencione, esta la hice pa' ti porque aún pienso en ti Y aunque pueda encontrarme millones Tienes el tatú Me recuerda que no hay nadie como tú Te ha pasado tiempo Lani, muchas gracias Gracias a ti, gracias por la invitación otra vez a este espacio tan bonito Me encanta venir y compartirles de mi música Y pues nada, cuando vengan más canciones espero poder estar aquí Claro que sí, nos vemos el 19 Ahí los espero, el 19 de febrero, Foro Indie Rocks Así es, muchas gracias Gracias a ti Gracias a la gente que nos acompaña Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante